Hoy ya es martes, martes, sí, 30, 30 de marzo de este año 2021, de este año difícil, complicado y preocupante. Un año de verdad que desde el primer minuto, desde el primer minuto comenzó, de veras, crítico, que incluso, bueno, desde el primer minuto, pero ya venía arrastrando allí, tema de verdad serio, porque, híjole, es lamentable que no pague la corrupción, y al no pagar la corrupción, no pague la inseguridad. Y este tema, precisamente, fíjense, desde Navidad, Nochebuena, hubo regalos así, de lamentables, de violencia, en varios pueblos, en varias comunidades, en varios municipios. Y así, el primer minuto, precisamente, de este año 2021, comenzó, violento, sangriento, de terror, de miedo. Y así se vino. Así como comenzó el primer minuto, hasta la fecha, hasta el momento, siguen los hechos lamentables. Muertes, muertes, muertes y más muertes. Secuestros y más secuestros. Extorsiones que no pagan. Extorsiones que, lamentablemente, son diariamente, diariamente, a la gente trabajadora, a la gente buena, a la gente honesta, a la gente que, de verdad, se dedica a formar su patrimonio, a dejar, de verdad, allí, a sus seres queridos, a sus hijos, hermanos, familia, un patrimonio. Y, por supuesto, a producir y hacer, desde luego, todo lo posible e imposible, para que los alimentos lleguen a nuestra mesa. Porque, precisamente, a los productores agrícolas, es a quienes más extorsionan. A los productores del campo, son a quienes los criminales, constantemente, día a día, los están extorsionando. Así. Esto, esto es una práctica que se repite todos los días, y en los diferentes rincones de nuestro país. Donde ven que hay actividad económica, allí se instalan. Allí, comienzan a sembrar miedo, comienzan a intimidar, comienzan, por supuesto, a causar temor, terror. Para ellos, poder tener el control en todos los sentidos. Cuando no les funcionan así las cosas de primer momento, y de palabra en sí, recurren al secuestro y al asesinato. Para que la gente pueda estar sometida. Para que los habitantes lo puedan hacer y cumplir, en un determinado momento, lo que les exigen. Lo que les exigen los criminales. Y son prácticas de criminales de los diferentes rincones y de los diferentes cárteles. Porque luego dicen, nosotros no secuestramos, nosotros venimos a ayudarlos, nosotros venimos a defenderlos. Eso dicen los grupos criminales, un grupo que llega a quererse posicionar, a querer tomar el control de una plaza, o de un lugar, como les digo, con actividad económica, cuando ya está uno con el control. Con esos discursos, es como luego lleguen a convencer a sus habitantes. Para que les abran las puertas y comiencen a ser limpia del grupo que ya está o estaba en el lugar, por allí extorsionando. Pero una vez, es más, desde el momento en que llegan, escuche usted, estos supuestos defensores, estos supuestos justicieros, llegan pidiendo nada más apoyo, escuche usted, para comprar armas y blindar vehículos, para defender al pueblo, supuestamente. Y después de que ya corrieron, después de que toman el control del municipio, o de la plaza, de la comunidad, ahora, ellos se encargan de las extorsiones, ellos se encargan de continuar con esas mismas prácticas que los grupos anteriores hacían. Así, y así engañan a la gente, y así llegan y toman el control. Y así, así, secuestran, extorsionan y hacen lo que quieren. Triste y lamentable, lamentablemente, pero es una realidad. Y esto, esto lo saben las autoridades, esto lo saben los propios gobiernos. Pero, ¿sabe qué? Se hacen, como luego se dice popularmente, de la vista ciega, de oídos sordos. No ven y no escuchan, mucho menos hablan. Cuando se les interroga, cuando se les pregunta, se molestan. Y dicen, como es el caso particular del gobernador de Michoacán, Silvano Obio, les conejo, que luego tenemos otras cifras. Tenemos cifras equivocadas, que tenemos números que no corresponden a la realidad. Así como usted escucha. Dicen que no es cierto. Y cuando los habitantes, después del cansancio, después del hartazgo, deciden tomar las armas e instalar barricadas, el velar por su propia seguridad, el velar y cuidar de sus intereses, de su patrimonio, de su familia. Entonces, el gobernador, como vuelvo y repito, hablando del caso particular de Silvano Aureoles Conejo y del propio, pues valga, presidente municipal con licencia de Zitacuaro Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien fue secretario de gobierno y que ahora es candidato a gobernador por Michoacán. Escuche usted. Dicen que son criminales por defenderse, por cuidar de sus pueblos. Les llaman criminales. Dicen que forman parte de un cártel. Así, así como usted lo escucha. Pero la incompetencia es clara. Lamentablemente, en muchas de las ocasiones, los mismos funcionarios, como es el caso, precisamente, de... el gobierno de Michoacán, de Carlos Herrera Tello, que siendo secretario de gobierno, siendo secretario de gobierno, nunca supo siquiera qué es lo que hacía al frente de esa dependencia. Esa dependencia. Nunca supo siquiera resolver ningún problema social. No supo el encargado de la política interior del gobierno del estado de Michoacán qué hacía allí, en este en este puesto, como secretario de gobierno. Allí, a ver si por ahí producción nos puede en un minuto este ayudar con con una transmisión, un video que usted verá de la incompetencia del propio del propio gobierno del estado de Michoacán y en particular de quien es presidente municipal con licencia de Citacuaro, Michoacán, de quien fuera secretario de gobierno y que mientras fue secretario de gobierno Carlos Herrera Tello comprometió a las autoridades, puso en riesgo a autoridades de seguridad y exhibió por supuesto a su propio gobierno. Exhibió porque, pues bueno, lo que exhibió es la realidad, la incompetencia, el que no saben gobernar, el que dejaron o han dejado a los michoacanos a su suerte en todos los sentidos y que el cansancio los ha llevado luego a tomar decisiones serias. Hubo una manifestación de habitantes de su propio municipio, escuche usted, del municipio de Citacuaro, de donde es presidente municipal con licencia Carlos Herrera Tello, de donde fue presidente municipal Silvano Aureoles Conejo, diputado local, diputado federal, que ha ocupado varios puestos de elección popular gracias a los votos de los habitantes de Citacuaro y por supuesto de los michoacanos en caso de pues de puestos de la elección popular de nivel federal. Así. Y de ahorita como gobernador. Pero exponen y exhiben, vuelvo y repito, de la manera como gobiernan, de como no saben hacer las cosas y como incluso llegan a ofender a los propios habitantes, a quienes piden justicia, a quienes exigen seguridad, a quienes luego del cansancio, del los secuestros, extorsiones, asesinatos, violaciones de sus mujeres, llámesele esposas, hermanas, hijas y demás. Tienen que primero buscar a las autoridades para pedir el apoyo y cuando son ignorados tomar la difícil decisión, la difícil decisión de tomar medidas más radicales y vean nada más, vamos a ver este, escuchar este video, lo voy a dejar para escuchar desde su inicio, duraba muy poco, pero para que vea usted la incompetencia de estas autoridades del gobierno del estado de Michoacán y del propio secretario de gobierno en ese momento quien fungía como secretario de gobierno al presidente municipal con licencia y ahora candidato a gobernador por el estado de Michoacán veamos el video que espera de su ausencia de gente con licencia bueno, señor gobernador, buenas tardes, está usted en el altavoz estoy aquí con paisanos de la comunidad de, bueno, de varias comunidades estoy aquí en la cancha de San Felice y está y está usted en el altavoz me piden que lo ponga en el altavoz para que por esta vía se pueda pues establecer algún diálogo toda vez que vine pues como le informé a ver que las cosas salieran bien y a lograr acuerdos entonces está usted en el altavoz y lo están escuchando buenas tardes señor gobernador pues un poco acalorados por aquí en espera de su ausencia pues ya que lo estamos esperando lo estamos esperando aquí nada más lo que quiere escuchar el pueblo es de que si viene o no viene es la pregunta nada más se llama Gilberto gobernador Gilberto sí pero a ver es el que me están esperando ¿cuánto queramos de contarnos ahí o qué o qué o qué le voy a repetir la pregunta por aquí está el secretario del gobierno tiene creo que no nos hagamos gobernador ya sabe porque ayer mandó un mensaje lo mandó cortado colgó cortado colgó se da la señal no hay buena señal aquí gobernador se corta pero a ver secretario dice no va a estar escuchando sí señor está en el altavoz mire señor gobernador mi nombre es juventino paulino gabriel estamos aquí por parte de ciraguato esto creo yo que usted ya tiene conocimientos porque desde ayer usted dio un un informe dentro del feis lo subió entonces si ya tiene conocimientos de esta situación que está pasando aquí en las tenencias de aquí de san felipe la todas las tenencias de aquí del municipio entonces aquí usted sabe demasiadamente del todo los bloqueos usted ya pasó un informe pasó pero aquí nosotros estamos esperando y como lo dijo usted estamos en un punto de aquí de las canchas de san felipe y aquí estamos y vamos a seguir esperando la presencia de usted no nos diga con que para llevar a cabo los los puntos a tratar que ya tenemos una minuta y su secretario ya lo tiene entonces precisamente no nos hable así no nos hable así 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 como usted lo vio la forma vean nada más la incapacidad de todos los sentidos el secretario de gobierno primero expone a todas las autoridades de seguridad como fue desde la guardia nacional de la secretaría de seguridad pública porque allí estaba también retenido el subsecretario de seguridad pública del estado de michoacán y las diferentes autoridades allí retenidas porque el secretario de gobierno así los expuso y allí exhibieron como usted lo vio allí el gobierno de michoacán exhibe de cómo gobierna la falta de capacidad en todos los sentidos la falta de respeto incluso para los pueblos que fue como usted lo escuchó al gobernador del estado silvano orioles conejo ofendiendo a los habitantes a estos comuneros a estos indígenas de allá del oriente del estado de michoacán de su municipio del municipio que adoptó en este caso silvano orioles conejo como suyo que lo hicieron presidente municipal diputado local diputado federal y otros puestos más de elección popular incluyendo en la actual de gobernador del estado así las cosas y el propio secretario en ese entonces de gobierno el presidente municipal con licencia carlos herregatello con esa incapacidad en todos los sentidos quiere gobernar michoacán quiere ser el gobernador del estado imagínese usted si a sus propios habitantes no les cumplió no les ha cumplido nunca nunca les cumplió y ahí está y ahí está claro este este hecho en el estado de michoacán así las cosas lamentablemente un estado en donde hay ingobernabilidad corrupción porque ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción y por supuesto por este tema de la mano la inseguridad grupos criminales que operan en los diferentes regiones allá en citácuaro la familia michoacana en la región de tierra caliente cárteles unidos viagras caballeros templarios blancos de troya familia michoacana también por allá en este lado de palcatepec y también el cártel jalisco nueva generación entre otros cárteles entre otros grupos criminales y así en cada región la presencia de grupos que extorsionan secuestran asesinan violan y en muchas en muchas de las ocasiones como luego lo hemos escuchado en voz de testimonio en presencia de ellos y de las propias autoridades hacen y deshacen triste y lamentablemente una una realidad y así así las cosas querido auditorio bueno no le cambie en unos minutos tendremos un testimonio un testimonio que va usted a escuchar una persona víctima víctima de amenazas de muerte y demás de su expareja su expareja quien presumiblemente es policía presumiblemente es elemento policiaco en unos minutos escucharemos esta historia que híjole va a ver de lo que hasta lo que ha hecho este sujeto en contra de su ex mujer tiene que que es más no se hizo